Mi amor, ya llevamos un año y medio, lleno de amor, felicidad y ternura. Te extraño más que el sol, que a la flor, en la crudeza del invierno. No puedo negarte que has pasado miles de cosas, pero quiero decirte algo. ¿Por qué crees que me estás cagando con mi apáfea conchetumar? Siempre con la misma volado, anda ahí con la volada de cuatro letras. ¿Ya? No hablo de la hueva más. Enamorarme fue bacán, aunque me puse mongólico, un hijo de puto histórico. Hasta en la corneta yo me enchequé un antibiótico y ahora tengo el pico alcohólico. Ya estamos polvoleando, te gustan las tulacos neumáticos, es un problema problemático. Y me cagaste con doscientos mil lunáticos, el foto se te fue automático. Se me fue, me cagó, le dije cara raja porque te fuiste con mi viejo. Un moned, pero yo los vigilé, yo los pillé cuando mi viejo se puso un condón. Oh por Dios, toda rascada hasta la nuca y con puto yo la encontré. Encontré, encontré. Pa' la caga, la vi cicatrizando, la corchetie estaba partida en dos. Te cosé y con hilo jurado, haremos un quemarropa después del cuarenta y dos. El cuarenta y dos. Zumbada, 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 su-zumbada, zumbada, 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 su-zumbada. Nuevamente yo te busqué, pero estaba ahí parapléjica y con cara de deléxica. Pero para la cula estaba ahí entera magnética, para no decir una fanática. Definitivamente tu vaco tiene algo magnético, sabor a coco, poto y pico. No quiero que se caiga este momento mágico y me fui para un condomático. Zumbada, 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 su-zumbada. Pa' la caga, la vi cicatrizando, la corchetie estaba partida en dos. Te coseré y con hilo curado, haremos un quemarropa después del cuarenta y dos. Pa' la caga, la vi cicatrizando, la corchetie estaba partida en dos. Te coseré y con hilo curado, haremos un quemarropa después del cuarenta y dos. Zumbada, pelada, zumbada y pelada. Zumbada, pelada, zumbada y pelada Haremos un quema ropa después del 42 Para cagar, la música tributa Las dos de diez, la última en dos De coseres y con hilo curado Haremos un quema ropa después del 42 El cual es el hilo